Yo soy Santiago Petruzzi, tengo 18 años, de acá de Paraná, de Entre Ríos, entreno para el club estudiante. Esta noticia que me llegó fue impresionante, no lo podía creer. Desde chiquito soñaba con correr esta carrera, fue impresionante para mí, no lo podía creer. Estamos entrenando doble turno, sumamos la mayor cantidad de metros que podemos, dos horas y media, como dijo mi entrenador hace un rato, por turno. Y capaz que 10.000 metros por turno tiramos, más o menos. Fue un objetivo que tenemos siempre, uno lo tiene, tener nadadores de nuevo, en una Santa Fe Coronda, en una Villuquiza Paraná, ahora se hace Rosario. Y bueno, a veces hay que esperar los procesos de edad, porque son chicos y van creciendo. Con Santiago hicimos algo que veníamos proyectando, correr carreras de agua abierta, y ver la posibilidad de cuando llegar ya a una cierta edad, hacer un selectivo que es el que se hace para la Santa Fe Coronda. Llegó la propuesta, hicimos el selectivo, nadó 4 horas 10. Y bueno, en ese día queda segundo, clasifica a Joaquín Moreno como primero, y él queda como segundo solo a dos minutos y medio del primero. Entonces Marcelo me dice, Jorge, mirá, lo veo muy bien, sería bueno que siga entrenando, porque siempre se ha dado las posibilidades. Y mi familia me apoya siempre en todo, ¿no? Saben que es algo que tengo que tomarlo con tranquilidad, porque al ser la primera vez que voy a nadar tantos kilómetros, tantas horas, mi entrenador también sabe lo que es, y él me conoce más o menos como soy. Mira, por lo general son los nadadores fondistas, se nada mucho, es tedioso porque hay que estar dos horas y media y dos horas y media, o tres horas, depende, de vez en cuando alguna tirada al río. Nosotros lo hicimos para la otra, para el selectivo, ahora le digo que no sé si vamos a ir al río, porque estando tan cerca de la carrera, viste que está creciendo mucho, no vaya a ser que le pase algo físico o médicamente, entonces uno los cuida. Se entrena, ya te digo, gimnasio casi todos los días, gimnasia de piso, mucha elongación y mucha paciencia. Esto es un trabajo de años que se lleva para llegar a esto. Sí, todo el mundo quiere ganar esta carrera, o sea, creo que el mayor sueño es ganarlo. ¿Sabés de que hay mucha competencia? Sí, vienen de nadadores extranjeros de todos lados, de Macedonia, de Serbia. Obviamente, siempre hay que mandarle para adelante que los sueños se pueden cumplir. Estamos en la guerra a la una ciudad a la de Baja важно y porque está siendo un viaje suelo. No voy atar a él.